En medio de la polémica que desató la reciente portada de la revista GQ con una fotografía editada de Karol G., el actor colombiano Gregorio Pernia lanzó más leña al fuego al hacer una publicación en su Instagram, que algunos usuarios ven como una burla hacia la cantante. Recurrió a su red social para publicar una fotografía suya editada, la cual además acompañó con un breve texto en el que dejaba ver su «molestia» por el aspecto que lucía. Diciendo que está muy molesto por las fotos que le sacaron en la portada de Arroba GQ, escribió el actor en un modo sarcástico que no fue bien recibido por buena parte de sus seguidores. Y es que Karol G. dejó claro en redes sociales su inconformidad por la imagen utilizada en la portada, pues en su momento aseguró que esa imagen no la representa. A decir de la artista del género urbano, los «retoques» fueron exagerados y según medios como Semana terminó siendo un insulto para ella.